La presidenta Cristina Fernández destacó en Vietnam que solamente en La Paz se puede crecer, luego de realizar una emotiva visita a los túneles de Ku Chi, donde fue recibida por el comandante Tran Van Tan, director del complejo y veterano de guerra. En ese sitio, la guerrilla del Viet Cong llevó a cabo una férrea resistencia en medio de la selva y rodeada por la poderosa 25ª División del Ejército de Estados Unidos, que nada pudo hacer para detener el embate de los vietnamitas, sostenidos por el complejo sistema de túneles y las trampas, que eran confeccionadas con los restos del armamento del invasor. La presidenta arribó al distrito de Ku Chi a las 11 de la mañana hora vietnamita, en el inicio de sus actividades oficiales en aquel país, y fue recibida por el comandante Van Tan, director del complejo. Allí, la jefa de Estado también recibió el saludo de una guardia de honor del ejército, y antes de comenzar la recorrida, recibió como presente el típico sombrero y el pañuelo que utilizaban las tropas del Viet Cong. El distrito de Ku Chi aún hoy es una zona campesina por excelencia, dominada por las plantaciones de arroz y la cría de búfalos de agua, aunque durante la guerra sufrió el asedio por tierra y aire de Estados Unidos, que sólo en esa zona y en Saigón lanzó más de medio millón de toneladas de bombas, además de rociar la jungla con agentes químicos, para intentar desactivar al Viet Cong y su compleja trama de túneles. Durante la recorrida, que se extendió por dos horas en medio de la frondosa jungla vietnamita, la presidenta argentina estuvo acompañada por el canciller Héctor Timerman y el secretario de Comunicación Pública, Alfredo Escochimarro, con quienes también compartió una charla informativa sobre la batalla en Ku Chi y un video sobre la guerra. La mandataria cerró la actividad visitando el memorial en honor a los 44.000 soldados del Viet Cong caídos en la férrea defensa de ese territorio, denominado durante el conflicto como el Triángulo de Acero. Cuando recién veíamos el taller que tenían donde tomaban las bombas del enemigo que caían y con esas mismas bombas creaban sus granadas, sus propias armas, cosas elementales, porque los veíamos con cosas absolutamente elementales, con farolitos de aceite, la imaginación de las trampas para que no les descubrieran los refugios. Es impresionante. ¿Eso sabes qué es? Eso es amor a la patria. Lisa, decidida, llanamente, es amor a la patria por sobre todas las cosas y también, como me señalaba el militar que me acompañó en toda la recorrida, amor a la paz. Porque nadie que ame a su patria quiere la guerra. Al contrario, que nadie que ame a su patria quiere la paz, porque solamente en la paz se puede crecer, en la paz se puede estudiar, en la paz se puede, por eso lucharon tanto, para poder ganar la paz, pero la paz con la patria. La paz sin la patria no sirve, la paz con la patria. Es un ejemplo impresionante de un pueblo y de la decisión de un pueblo de combatir por su libertad, por su independencia y por la patria, algo francamente admirable. Y bueno, no puedo... Y además la experiencia personal, inclusive, de estar en esos túneles, imaginando... Ahora vamos a ir al memorial donde se hace... Se recuerda, como su nombre lo indica, a los más de 44.000 combatientes muertos vietnamitas del Vietcong que murieron en la lucha por la patria. Y yo pensaba, ¿no?, cuando estaba en el hospital, en la sala de meetings, donde fue el lugar más angosto para pasar, porque era donde se reunía allí todo el comando superior del Vietcong para las reuniones en lo que era este lugar. Y yo pensaba, ¿cuántos miles y miles pasaron por estas tumbas dejando su vida con ilusiones, con esperanzas? Y bueno, es un poquito tocar la historia, ¿no? Es como que me pasa cuando estoy en mi patria y puedo, cuando estuve en Old Trae, entrar en la casa donde vivía el Chacho Peñalosa. Y te puedo asegurar que la casa donde vivía el Chacho Peñalosa era un catre, piso de tierra, no estaba bajo la tierra, pero era una choza muy parecida a esta que tenían acá. Y me lo imagino también a Belgrano, ordenando quemar todo en el éxodo jujeño para combatir al enemigo. Y bueno, de esta manera se construyen las patrias y de esta manera se construyen las historias también. Se cumplen ahora 40 años de la Conferencia de París, que es donde hay el cese del fuego y comienzan las negociaciones. Luego se siguió combatiendo y finalmente cae Saigón en el 75. Vietnam fue un ícono de toda nuestra generación, fue un ícono mundial. Inclusive creo que debe haber sido la única guerra que Estados Unidos perdió adentro y afuera, porque la perdió afuera, aquí en el frente de batalla, pero también se había generado internamente una fuerte oposición de toda la sociedad o de gran parte de la sociedad norteamericana que no veía por qué tenía que ver morir a sus hijos a miles y miles de kilómetros de distancia sin saber qué defendía o qué quería. Y mirá vos lo que son las cosas, yo digo, 44.000 vietnamitas muertos, miles también de soldados norteamericanos muertos, y hoy hay excelentes relaciones entre ambos países, y yo digo, qué inutilidad la guerra, ¿no? Es una cosa que creo que lo que más me queda de todo esto es el amor a la paz y fundamentalmente descubrir la inutilidad de la guerra, porque hoy quienes combatieron ferozmente como fueron los estadounidenses con los vietnamitas, hoy son países amigos, aquí hay inversiones de Estados Unidos, hay relaciones entre ambos países, y eso debe ser la enseñanza para todos los dirigentes políticos, la inutilidad de la guerra.